Con Oscar Santis, Oscar, se sufre una noche acá en el Mario Campo Seco, ¿se esperaba esto Oscar? Pues esto es fútbol, es el deporte más hermoso del mundo, premia al que está mejor preparado, al que hace bien las cosas, hoy creo que dejamos de hacer algunas cosas y ese fue el error, ¿verdad? Oscar, ¿qué se dejó hacer acá a pesar de que llevaban ustedes dos de ventaja? Tal vez no terminaba jugada, como siempre lo habíamos hecho, bueno, esto así es, es fútbol, ¿verdad? ¿Qué le decís a tu compañero Braulo Linares que hoy pues tuvo, no tuvo la noche para él? No, no, la verdad que nada, quiero aprovechar con los compañeros, la verdad que estoy muy orgulloso de ellos, lastimosamente el árbitro, el lineman creo, lado derecho, era un gol legítimo y no sé por qué lo anula, entonces hay que preguntarle a él de primero ¿Cómo estás con tu lesión Oscar? Bien, la verdad que me estoy recuperando de la mejor manera para lo que viene, ¿verdad? Primero Dios, ahí vienen cosas grandes ¿Ahora pensar en la Copa Oro? Así es, a recuperarme y a pensar en lo que viene Gracias